Bienvenidos amigos, bienvenido Julio. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos un invitado importante. Importante para mí, de verdad, debo ser honesta. La iglesia o los miembros, no la iglesia, debo corregirme, algunos miembros de la iglesia ponen etiquetas a muchas personas según su estadía en la iglesia. Ex miembro, inactivo, investigador, le dan muchas etiquetas o términos que entiendo que es para generar un orden, pero hay un término que también mencionan que es ex miembro de la iglesia o como muchas personas en el mundo lo dicen, un ex mormón. Pero hoy yo quiero presentar a un buen amigo que es un compañero, nos conocemos hace mucho tiempo, él fue miembro de la iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Julio, bienvenido, ¿cómo estás amigo? Gracias Melody por la invitación. De hecho no sé si me debería considerar ex miembro de la iglesia porque creo que mi corazón todavía es mormón, ¿no? Y sí, gracias por la invitación, en verdad estamos aquí para poder conversar y platicar un poco sobre esto. Sí, porque muchas personas piensan amigo que el hecho de ya no asistir a la iglesia te convierte en una mala persona automáticamente. No vamos a hablar por qué decidiste irte de la iglesia, por qué o por qué decidiste ya no asistir porque es algo muy personal, pero vamos a hablar por qué deberíamos seguir siendo amigos tú y yo. Hablábamos detrás de cámara de que la iglesia tiene buenas relaciones con otras iglesias con otras religiones, hablamos de amar al prójimo por igual, pero cuando se trata de amar a las personas que alguna vez estuvieron con nosotros y que de pronto ya decidieron no hacerlo más, tomamos una distancia y decimos hasta aquí no más, ya no piensas igual que yo, ya no haces lo mismo que yo. Y es más, a veces nos creemos hasta superiores y muy prestos a juzgar a las personas que ya se retiraron. Sí, es muy común en las personas en general, ¿no? Que cuando terminan una relación, una amistad, algo, les pones la cruz, como decimos criollamente, ¿no? Y sucede mucho en la iglesia, ¿no? Yo quizás no he tenido esa mala suerte de tener personas que me hayan juzgado quizás por no estar asistiendo a la iglesia, pero sí he conocido personas que las han tratado bastante mal, ¿no? Es muy triste saber que puede suceder eso en los miembros de la iglesia, ¿no? Como insisto, sucede con los miembros, sucede con cualquier otra persona. Sí, es cierto. Independientemente si está yendo o no a la iglesia, ¿no? Y Julio, llevas un buen tiempo, una buena cantidad de años. Me comentabas que en el 2017, 10 de enero, decidiste decirle a tu obispo, ya no asisto más. Sí, fue una decisión bastante difícil. De hecho, te estaba comentando, ¿no? Que mi buen obispo tuvo a bien decirme que quería tomar la decisión por mí en ese momento porque, aparte de ser mi obispo, era un amigo mío, ¿no? Entonces intentó de muchas formas persuadirme para que yo pueda continuar en la iglesia, ¿no? Bueno, te dijo explícitamente que quería tomar la decisión por ti. Sí, sí. Incluso hicimos como que metas y planes para poder continuar en la iglesia, ¿no? Pero le dije que sí. De hecho, debo confesar, ¿no? Que le dije que sí. Pero al salir, le escribí un WhatsApp y le dije, obispo, creo que no. Y desde ese momento, 10 de enero del 2017, es que no he vuelto a la iglesia. Lo que no quiere decir que he sido detractor de la iglesia desde ese entonces. Importante. Sí, pero sí, no he pisado capilla alguna. Y eso me gusta, regresando a la experiencia de tu obispo, porque respetó tu decisión también. Sí. Y eso es algo muy importante porque a veces queremos hacer cambiar a las personas y queremos... Bueno, él al principio como que quería tomar la decisión por ti. Me imagino que era porque, no sé, sabía de tu potencial, no quería perderte, como un buen pastor, quería cuidar de su oveja, pero era tu decisión. Y ahí viene el respeto y el respetar el albedrío de cada una de las personas. Sí, de hecho, tuve la buena suerte de tener a este obispo, en verdad, que fue bastante sabio para decirme adiós, ¿no? En el momento preciso. Y así como él, también otros líderes de la iglesia que me ayudaron bastante a no sentirme tan mal, ¿no? De hecho, en pandemia recibí muchos mensajes de buenos líderes de la iglesia que ya no eran mis líderes, pero todavía seguían siendo mis amigos, ¿no? Y preguntándome por mi familia, porque algunos de ellos conocían también a mi familia, que de hecho nadie es miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, yo recibía con bastante bondad eso, ¿no? Y... Pero, Julio, perdona que interrumpa, ¿eso no ocurre siempre? Es verdad, como te dije al principio y les comenté, tuve la buena suerte de encontrar personas que son así, pero también he escuchado, no soy tonto, uno revisa las redes sociales, los TikToks ahora, ¿no? Donde sí habla de mucho atacando a la iglesia, ¿no? De algunas personas que ya no están asistiendo a la iglesia, sí. Es bastante triste, sí. ¿Y qué piensas sobre esas personas que, por ejemplo, en TikTok, está inundado de exmiembros de la iglesia que ahora atacan, o sea, dedican tiempo, recursos, a hablar mal de la iglesia? Sí, yo creo que las personas que deciden dar un paso al costado de la iglesia es porque obviamente no tienen afinidad o ya no están en la misma línea con los principios y la doctrina del evangelio. O sea, pretender que la iglesia se adapte al nuevo estilo de vida que uno tiene ahora, eso no va a suceder, ¿no? Porque es, como te comentaba hace un momento, es literal traerse abajo todo aquello en lo que creíste en un tiempo, ¿no? Yo particularmente pienso eso, ¿no? Claro. Bueno, me gusta ese análisis. Muchas personas reniegan o atacan a la iglesia porque no hacen o no dan las normas que ellos desearían que ahora su nuevo estilo de vida exige, ¿no? Como, por ejemplo, sí, pienso que ya no deberían exigir ir a la misión, pienso que deberían autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pienso que ya deberían dejar a las personas hacerse tatuajes y cosas. Tal cual, creo que las personas deberíamos entender eso, ¿no? Que no pertenecemos a la iglesia, pero no pretendamos cambiar aquellas cosas que ya están o atacar a las doctrinas de la iglesia, ¿no? Tuvieron preguntas sobre la historia de la iglesia, pero no las averiguaron, no las estudiaron y simplemente se dejaron llevar y empiezan a atacar, a hacer contenido. Sí, sí, porque te pongo el ejemplo, ¿no? Es literalmente lo que tú hablas de las otras personas dice mucho de quién eres, ¿no? Entonces a mí no me gustaría que me conozcan por ser una persona que está hablando a espaldas de alguien, porque para el caso es lo mismo, no lo necesito. ¿Tú qué le recomendarías a ese tipo de ex-mormones? En verdad, yo creo que este tipo de personas debería pensar mucho en las cosas buenas que aprendieron en la iglesia. Yo creo que todos deberíamos recordar, hablo por aquellas personas que quizás ahora, al igual que yo, no están yendo a la iglesia, recordar mucho aquellas cosas positivas que en un momento pasaron, ¿no? Siempre. Yo creo que en sus tiempos de miembros de la iglesia tuvieron muchas cosas buenas. Yo añoro muchas cosas buenas y creo que pensar en eso va a hacer que no reniegues de aquello que aprendiste. Y yo creo que en mi caso el carácter, la personalidad que tengo, se la debo en su mayor parte a lo que aprendí dentro de la iglesia. Qué bueno, qué bueno que digas eso, me gusta. No muchos se atreven a decirlo. Y hablando de rescatar lo positivo o aquello bueno que vivieron, ¿qué extrañas de ser miembro o de practicar la religión? Mucho las actividades, en verdad. Yo era un miembro que le gustaba mucho pensar en aquellas cosas nuevas. Siempre mis llamamientos han estado muy relacionados con los jóvenes. Para empezar, que has tenido todos los llamamientos. Creo que solo te faltó ser obispo. Creo que sí. Pero sí, extraño mucho crear muchas actividades para los jóvenes. De hecho, era algo que me movía bastante. Y que no he dejado de hacer. De hecho, es algo que aún sigo haciendo por el mismo trabajo que tengo ahora. Entonces, creo que sigo siendo mormón sin estar en la iglesia, ¿no? Ya. Y también hablando de lo que extrañas que hacías en la iglesia, ¿fuiste misionero? Sí, también fui misionero. Y ahí viene un tema un poco controversial, por decirlo así, porque las personas tienen el concepto de que los misioneros retornados tienen que ser perfectos. Ellos no se pueden inactivar, ellos no pueden tener dudas, ellos no pueden pasar problemas. Ellos tienen que prácticamente, como decimos coloquialmente, ser una persona espiritualmente ya no ya. Casi perfecta. Sí. De hecho, cuando el primer día que pisé, donde yo me bauticé y fui a visitar a algunos amigos, la primera cosa que mi amigo o la persona que fui a visitar me dijo fue que me cuidara mucho, ¿no? Porque es como que lo que podría pasar después de la misión es incluso peor de lo que me podría pasar, lo que me está pasando ahora, ¿no? Entonces, no le tomé tanta importancia a lo que me dijo en ese momento. Ahora lo entiendo claramente, ¿no? Pero sí, o sea, creo que en general, no solamente los misioneros retornados, ¿no? En general, todo miembro de la iglesia pasa en algún momento por tentaciones que les van a ser muy difíciles superar, ¿no? Claro. ¿Y mantienes conversación con las personas que en algún momento bautizaste? Sí, sí, es increíble. ¿Y cómo es esa relación? En verdad, yo he sido bastante sincero con ellos. Les he dicho que yo no estoy yendo a la iglesia, este, y me da mucho gusto porque creo, no todos, obviamente, están activos en la iglesia, pero los que sí están, me alegro mucho porque no se bautizaron, digamos, por lo que yo hice o el tiempo que yo estuve ya, sino porque verdaderamente tuvieron un testimonio. Eso es bueno, eso es bueno. Y tengo una pregunta importante, porque me comentabas que muchas personas te contactaban porque estaban preocupados por ti, pero que también hubieron otras personas que no necesariamente te contactaban para preguntarte o para ayudarte, sino por chisme, ¿no? Sí, totalmente. Hubieron personas que no te preguntaban por cómo estabas, ¿no? Como es el caso de las personas que te mencioné anteriormente, ¿no? Sino preguntaban mucho, este, para saber las razones por las que no iba. Entonces, yo siempre he sido muy sincero y le decía mis razones por las que no iba y nunca más me escribían. Sí. O sea, esa es otra. ¿Y qué piensas de las personas que quieren reactivar a todos? Que quieren que todos sean como ellos. Yo solamente creo que las personas deberían escucharlos y respetar la decisión que tomen, independientemente de si deciden regresar o no. Creo que eso es lo más bonito que puede tener el ser humano, ¿no? El que puedas escuchar, ¿no? Como siempre se le enseña en la iglesia, ¿no? Escuchar, pero... Exacto, pero con amor. Ahora, no está mal, o sea, no está mal que yo sí quiera que todos mis amigos estén dentro de la iglesia y que disfruten la felicidad que disfrutamos, pero ¿eres feliz también fuera de la iglesia? Sí, yo creo que los miembros deben de entender que aquellos que estamos fuera de la iglesia no significa que estamos llevando una vida llena de pecado, ¿no? No es así, ¿no? O sea, uno también es feliz no estando o no asistiendo a la iglesia, ¿no? Claro que sería perfecto, ¿no? Creo que es lo que todos desearían, ¿no? Pero a veces no se puede y creo que las personas deberían respetar eso, ¿no? Que la persona que no está yendo haga su vida y, bueno, si tanto creen en el Dios, en el Padre Celestial, entonces dejemos que Él se encargue y haga su chamba. Claro, pero igual creo que todos podríamos dar esa bienvenida, ¿no? De cuando alguien quiere regresar, realmente darle la bienvenida y no señalarlo y no juzgarlo, ¿no? Porque imagínate que tú en algún momento decías regresar a la iglesia y todo el mundo empieza a exponerte. Y que me digan a los tiempos, ¿no? A los años, ¿no? Y lo dicen, ¿no? Y ese milagro. Y ese milagro. Hoy se cae en la iglesia. Sí. Sí, creo que los miembros, debería haber espacios, ¿no? En la iglesia en donde se eduque, por así decirlo, a los miembros de la iglesia para recibir, aprender a recibir a aquel que quizás no está llegando en ese momento o llega después de tiempo, ¿no? Julio, ¿y has pensado regresar a la iglesia? Lo he pensado, sí. Sí, o sea, creo que es algo que añoro bastante, pero por decisión propia no creo que pueda hacerlo, ¿no? Pero sí. ¿Pero no descartas totalmente la idea? Yo creo que sí. Yo creo que sí está descartada la idea. Pero entonces, si ya decidiste no ser más o no practicar más la religión, ¿con qué cosas buenas sí te quedas? Algo que desde que fui miembro de la iglesia me enseñaron mucho es a servir, ¿no? Entonces, este, todas las actividades que hacía con los jóvenes, incluso yo estuve en una rama, ¿no? Era mucho servicio, ¿no? Se necesitaba y se requería mucha ayuda donde yo estaba. Mucho liderazgo también. Sí. Entonces, este, parte que aprendí mucho eso, el servicio, y es algo creo que continúa siendo como parte ahora de mi trabajo, ¿no? Y me comentabas que incluso hasta tu estilo de vida sigue siendo muy parecido al de un miembro de la iglesia. Sí, realizo mucho voluntariado, ¿no? En algunas comunidades y me gusta mucho eso, ¿no? Por eso te repetía, yo digamos que soy miembro sin estar yendo a la iglesia, ¿no? Y a veces creo que los miembros deberían, deberían saber que incluso, o entender que pueden haber miembros que no están activos y que pueden incluso servir más que cualquier miembro que está en la iglesia, ¿no? Eso es lo que me gusta. A veces puedes ir a la iglesia, tener un registro al 100% de asistencia, pero probablemente en tu corazón o el resto de la semana no estás viviendo tu religión como deberías. Y por lo contrario, probablemente no estés yendo a la iglesia por decisión, por trabajo, por estudios o por cualquier otra razón, incluso porque estás trabajando, viviendo un lugar lejos de la iglesia. Y sigues teniendo o sigues viviendo tu religión sin asistir a la iglesia. Y creo que esta conversación muy sincera que he tenido con mi gran amigo Julio nos ayuda y nos demuestra que realmente podemos estar unidos sin compartir nuestras, las creencias que alguna vez tuvimos, que compartíamos los principios y creo que eso lo hace agradable porque creo que nos podemos sentar una noche a tomarnos un lonche y conversar de todas nuestras experiencias que tuvimos en PFJ. Sí, tal cual. Que nos cuentes en tu misión. Hace rato nos compartías algunas experiencias de cómo ayudaste a otros misioneros a superar desafíos fuertes y no dejas de ser tú. Y seguimos siendo amigos. Sí, eso es lo más rico creo de la persona. Cuando suma en vez de restar, ¿no? Entonces es algo recíproco. El miembro puede sumar encontrando las palabras exactas para ayudar a alguien que quizás no está yendo. Y como miembro que no estoy yendo a la iglesia puedo más sumar a las otras personas no hablando mal de la iglesia, ¿no? Entonces es algo importante. Bueno, amigo, gracias por este tiempo, pero algo importante que quería rescatar era gracias también por ser sincero y por seguir haciendo las cosas buenas que tú crees que están bien. Creo que lo importante es la relación que tú tengas con Dios ahora mismo, ¿no? Creo que cuando tu relación con Dios está bien, con los demás está bien. Creo que cuando, si en algún momento se da y quieras venir a la iglesia, creo que voy a ser una de las primeras personas en recibirte. Pero igual mi corazón y mi cariño sigue hacia ti. Y mi admiración y mi respeto. Y cuando necesito algún consejo de voluntariado y de servicio, sé que puedo recurrir a ti. Totalmente. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta conversación sincera. Gracias a ti, Melody. Y es importante, ¿no? Que los miembros sepan que la relación con Dios que tienen los miembros que quizás no están haciendo la iglesia no sea quebrantado. Que puede seguir siendo la misma, ¿no? Y yo creo que el miembro que no está asistiendo a la iglesia puede incluso no romper esa relación aún respetando lo que alguna vez aprendimos. Gracias, amigo. Gracias por esa sinceridad. Cabe resaltar que no deseamos y no estamos incentivando a que las personas se inactiven, por favor. Pero sí queremos demostrar que podemos seguir siendo amigos, que podemos seguir siendo unidos, que podemos darnos la bienvenida en nuestras vidas y seguir compartiendo y seguir siendo buenas personas. Sí, y se pueden seguir creando cosas. De hecho, y ya para terminar, hace poco estuvo un apóstol aquí y dijo, preocúpense más por su relación con Jesucristo que por su asistencia a la iglesia, ¿no? O por la iglesia, ¿no? No quiero cambiar la cita, pero parafraseando, dijo eso. Y me quedo con eso. En nuestra relación con el Señor y después vemos cómo van fluyendo el resto de cosas. Porque cada uno pasa una historia distinta. Y lo único que nos queda es abrazar. Tal cual. Así que, amigo, te doy un abrazo. Y gracias, amigos, por estar acompañándonos aquí. Si tienen algunas preguntas para Julio o algunos comentarios, y si en algún momento te fuiste de la iglesia o deseas regresar o estás pensando en irte, escríbenos en los comentarios y conversemos también. Nos vemos en un próximo video de masfe.org. Adiós. Adiós, amigo. Gracias. Adiós.